Qué loco que tu papá, siendo una persona tan inteligente, tan seguro de sí mismo, se mandó en así, ¿no? Sí, no entiendo. Sí es tan fácil saber cuando uno está con la persona correcta. Bueno, igual vos y yo tardamos un montón en reconocer lo que nos pasaba. Pero porque teníamos miedo. Vos sabés que si mi papá se llega a enterar de esto, nos mata. Pero sabés que yo muy en el fondo sabía que vos eras para mí.